Misipalidades, coadillo. Tira palmas, arriba, arriba la mano, la palma sonando, llegó para ti Agua Marina, suena. Buena, Luchito, la gente de Quispe, para Colita y para Héctor, diga, tira palmas, arriba, 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 arriba. Vamos aquí, Quispe. Pensaba que con el tiempo te olvidaría, pensaba que este dolor se acabaría, Pero pasa el miedo, pero pasa el miedo y te recuerdo mal Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llamo, que me brote el llamo Pensando en ti, en ti Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarme Tengo que ser fuerte Así como el Bamba Marquino Wilson Ruiz, nuestro animador y la estrella Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo mal Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llamo, que me brote el llamo Pensando en ti, en ti Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que ser fuerte 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 A ver, a ver, todos saltando Saltando, 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 saltando Y salta, 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 salta Saltando, saltando Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Y la gente de Oquira, una bulla, una bulla Querida Oquira Arriba Oquira, señores La música no se detiene, continúa, sigue el sabor Y las palmas arriba Y la palma, la palma, sonando bien fuerte Vamos, ¿cómo dicen? Si tú dices quererme, eso es mentira Dices adorarme, es engañar Solo vengo a decirme, a decir que me alejo Que me voy para nunca, a regresar Solo vengo a decirme, a decir que me alejo Que me voy para nunca, a regresar A la marina Sentirle, un poco corazón Oye algo ¿Cómo dicen? Mañana cuando viernes fuentes solar, tarde cuenta te darás Que ese amor es por el tencero, nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás A la gente calleta, a la gente mala, a la gente de Asia, Rosario Y las palmas arriba, todos arriba, corten, 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 corten Y un grito a las mujeres, así Otra vez Si te dices quererme, eso es mentira Dices adorarme, es engañar Solo vengo a decirme, a decir que me alejo Que me voy para nunca, a regresar Solo vengo a decirme, a decir que me alejo Que me voy para nunca, a regresar Mañana cuando viernes fuentes solar, tarde cuenta te darás Que ese amor es por el tencero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Van a ser la gente de Uquira Arriba Uquira Y que viva Uquira Caramba Véngase la palma, parece hermosa tierra A ver fuerte, 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 fuerte Palma para Uquira A ver de parte de todos los habitantes Todos los graniños hoy Celebrando Como tiene que ser el festival De Santo Toribio de Mogromejo En ese 2012 Con la presencia musical Señores de Aguamanina Desde Sechura, Piura Desde Rico Norte Para todos y cada uno se es